Círculo de lectores, escritores y audio teatro trae para ustedes una de las novelas clásicas del horror, La semilla del diablo de Ira Levin. Rosemary Woodhouse y su marido, Guy, un actor poco reconocido que lucha por abrirse paso en su carrera, se mudan a un edificio de apartamentos neoyorquino, El Bramford, signado por una fama ominosa y habitado por ancianos, Román y Minnie Casterbeth, vecinos de los Woodhouse, acuden a darles la bienvenida e intentan por todos los medios establecer relación con ellos. Rosemary se muestra renuente a frecuentarlos, no solo porque los considere extraños, sino también por los misteriosos ruidos procedentes de su apartamento. Guy, sin embargo, parece sentirse encantado con los Casterbeth. No te pierdas esta intrigante historia, de lunes a sábado a las 10 de la mañana. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. De Ira Levin, La semilla del diablo. Capítulo número 2 Hooch, cosa sorprendente, trató de disuadirlos, basándose en que la casa Bramford era zona de peligro. Cuando Rosemary llegó a Nueva York en junio de 1962, se fue a vivir con otra muchacha de Omaha y dos chicas de Atlanta a un apartamento de la parte baja de la avenida Lexington. Hooch vivía en el piso de al lado, y aunque se negó a ser el sustituto del padre de las chicas, ya había creado dos hijas suyas y con eso tenía bastante, gracias a Dios. Estuvo, sin embargo, siempre a mano para casos de emergencia como la noche que había alguien en la escalera de incendios y la vez en que Jane por poco muere estrangulada. Se llamaba Edward Hutchins, era inglés y tenía 54 años. Bajo tres seudónimos, escribía tres series diferentes de libros de aventuras para muchachos. A Rosemary le prestó otra clase de ayuda de emergencia. Ella era la menor de seis hermanos, los otros cinco se habían casado muy jóvenes y habían creado hogares cercanos a los de sus padres. Tras ella, en Omaha, había dejado a un padre malhumorado y suspicaz, una madre poco habladora y cuatro hermanos y hermanas resentidos. Solo el siguiente al mayor, Brian, que era aficionado a la bebida, le dijo, vete, Rosie, y haz lo que quieras hacer y se alargó un bolso de mano de plástico que contenía 85 dólares. En Nueva York, Rosemary se sintió culpable y egoísta y Hutch tuvo que animarla con tazas de té cargado y charlas sobre los padres y los hijos y el deber que uno tiene para consigo mismo. Ella le hacía preguntas que no había podido hacer en la Escuela Superior Católica y él le envió a que hiciera un curso nocturno de filosofía en la Universidad de Nueva York. Todavía haré una duquesa de esta florista arrabalera, decía. Rosemary aún tenía humor para contestarle. Cuentista. Y ahora, una vez al mes, más o menos, Rosemary y Guy cenaban con Hutch, bien en su apartamento o cuando les tocaba invitar a Hutch a un restaurante. Guy encontraba a Hutch un poco aburrido, pero siempre lo trataba con cordialidad. Su esposa había sido prima de Terence Rattigan, el dramaturgo, y Rattigan y Hutch se escribían. En la vida teatral, era importantísimo tener relaciones, como bien sabía Guy, aunque fueran relaciones de segunda mano. El jueves, después de que ellos vieron el piso, Rosemary y Guy cenaron con Hutch en Kubels, un pequeño restaurante alemán en la calle 33. Habían dado su nombre a la señora Cortés el martes por la tarde, como una de las tres referencias que ella había pedido, y él ya había recibido y contestado su carta de demanda de informes. Estuve tentado de decirles que eran adictos a las drogas y sabandijas de catre, dijo, o algo igualmente repelente a los caseros. Ellos le preguntaron por qué. No sé si ya lo sabían. Dijo untando mantequilla a un panecillo. Pero la casa Bramford tiene muy mala fama desde principios del siglo. Alzó la mirada, vio que no lo sabían y prosiguió. Tenía una cara ancha y reluciente, ojos azules que miraban entusiasmados, y algunos mechones de cabello negro humedecido, peinados a través de su cuero cabelludo. Además de Isadora Duncan y Theodore Dreiser, explicó, la casa Bramford ha albergado a gran número de personajes mucho menos atractivos. Ahí es donde las hermanas Trench realizaron sus pequeños experimentos sobre dieta, y donde Kate Kennedy celebraba sus reuniones. Adrián Marcato vivió ahí también, lo mismo que Pearl Eames. ¿Quiénes eran las hermanas Trench? Preguntó Guy. ¿Quién fue Adrián Marcato? Inquirió Rosemary. Las hermanas Trench, inquirió Hutch. Fueron dos señoras muy decentes de la época victoriana que, en ocasiones, cometieron actos de canibalismo, guisaron y se comieron a varios niños, incluyendo a una sobrina. ¡Guau, qué encanto! exclamó Guy. Hutch se volvió hacia Rosemary. Adrián Marcato practicó la brujería. Armó una buena hacia 1890, anunciando que había logrado conjurar a Satanás vivo. Mostró un puñado de cabellos y algunas raspaduras de garras, y por lo visto, hubo gente que le creyó. Por lo menos lo suficiente para formar una muchedumbre que lo atacó, y lo dejó casi muerto en el vestíbulo de la casa Bramford. Bromeas, dijo Rosemary. Hablo en serio. Pocos años después comenzó el asunto de Kate Kennedy, y hacia los años 20 la casa estaba medio vacía. Guy manifestó. Yo ya estaba enterado de lo de Kate Kennedy, y del caso de Pearl Ames, pero no sabía que Edgan Marcato hubiera vivido allí. Y esas hermanas, añadió Rosemary estremeciéndose. Pero luego vino la Segunda Guerra Mundial y la escasez de viviendas. Continuó Hutch. Y la casa se vio llena de nuevo, y hasta ahora ha adquirido un poco de prestigio como casa antigua de pisos grandes. Pero en los años 20 la llamaban la Casa Negra Bramford, y la gente sensible se mantenía apartada de ella. El melón es para ti, ¿verdad Rosemary? El camarero depositó en la mesa los aperitivos. Rosemary se quedó mirando interrogativamente a Guy. Este enarcó las cejas y meneó la cabeza como diciendo, no hagas eso, no dejes que te asuste. El camarero se marchó. A lo largo de los años, siguió diciendo Hutch, en la Casa Bramford han pasado demasiadas cosas feas y desagradables, y no todas ellas en un pasado lejano. En 1959, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en un periódico. Rosemary replicó, pero esas cosas horribles ocurren en todas las casas de pisos de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Repitió Hutch. El caso es que en la Casa Bramford ocurren con demasiada frecuencia. También hay irregularidades de menos espectacularidad. Por ejemplo, ocurren allí más suicidios que en casas de tamaño y antigüedad comparables. ¿Y cuál es la respuesta, Hutch? Preguntó Guy, haciéndose el serio y preocupado. Debe de haber alguna explicación. Hutch se lo quedó mirando por un instante. No lo sé. Dijo, quizás se deba a que la notoriedad de las hermanas Trench atrajo a Adrián Marcato y la notoriedad de este atrajo a Kate Kennedy y finalmente la casa se convirtió en en una especie de centro de reunión de gente propensa a observar una conducta rara. O quizá haya cosas que nosotros ignoramos todavía sobre campos magnéticos o de electrones o lo que sea. Cosas que hacen que un lugar se convierta en maligno. Sé algo de esto porque la Casa Bramford no es un caso único. Había una casa en Londres, en Preet Street, en la cual ocurrieron cinco asesinatos brutales en 60 años. Ninguno de los cinco tuvo la menor relación entre sí ni tampoco estaban relacionados los asesinos o las víctimas. Ni siquiera fueron cometidos con la misma Piedra de la Luna o el mismo Halcón Maltés. Y sin embargo, cinco brutales asesinatos ocurrieron separadamente en una casita con una tienda en la planta baja y un piso arriba. La demolieron en 1954 sin ningún propósito especial, ya que, por lo visto, el solar sigue sin edificar. Rosemary hundió su cucharita en la tajada de melón. Puede que también haya casas afortunadas, dijo, casas en donde la gente se enamora, se casa y tiene niños. Y se convierte en estrellas, añadió Guy. Probablemente las hay, replicó Hutch. Lo que pasa es que uno no oye hablar de ellas nunca. Solo se da publicidad a las que tienen mala fama. Sonrió a Rosemary y Guy. Me gustaría que buscaran una casa buena en vez de mudarse a la Bramford. Dijo. La cucharadita llena de melón que Rosemary se llevaba a la boca se detuvo a mitad de camino. ¿En serio estás tratando de disuadirnos de que nos mudemos? Preguntó. Hija mía, dijo Hutch, ten presente que esta noche estaba citado con una mujer encantadora y he cancelado el encuentro solo por venir a verlos y decirles lo que tengo que decir. Honradamente estoy tratando de quitarles esa idea de la cabeza. Santo Dios, Hutch, empezó a decir Guy. No es que yo quiera asegurar, prosiguió Hutch, que al entrar en la casa Bramford se les va a caer en la cabeza un piano, que se los van a comer unas solteronas o que van a convertirse en estatuas de piedra. Solo trato de decirles que la casa tiene mala fama y que había que considerar eso. Y no solo el alquiler razonable o la chimenea que funciona. La casa tiene un historial muy cargado de sucesos desagradables. ¿Por qué penetrar deliberadamente en zona de peligro? ¿Por qué no van al edificio Dakota o a los Borne si se les ha metido en la cabeza a vivir en medio del esplendor del siglo XIX? La casa Dakota está toda alquilada, replicó Rosemary, y los Borne la van a derribar. No estás exagerando un poco, Hutch, preguntó Guy. Han ocurrido más sucesos desagradables en los últimos años, además de lo del niño en el sótano. Un ascensorista se mató el pasado invierno, dijo Hutch, en un accidente que no tenía nada de normal. He estado esta tarde en la biblioteca con el Times Index y tres horas de microfilmes. ¿Tienen ganas de oír algo más? Rosemary se quedó mirando a Guy, quien soltó su tenedor y se limpió la boca. ¡Qué tontería! Dijo. Está bien, allí han ocurrido cosas desagradables, pero eso no significa que vayan a ocurrir más. No veo por qué la brámpora ha de ser más zona de peligro que cualquier otra casa de la ciudad. Puedes arrojar una moneda al aire y te saldrá cara cinco veces seguidas, pero eso no quiere decir que las próximas cinco veces haya de salir cara también, y tampoco significa que esa moneda sea diferente de las demás. Es pura coincidencia, eso es todo. Sí, si esa casa tiene algo malo de veras, dijo Rosemary, ¿por qué no la han demolido como aquella casa de Londres? La casa de Londres, replicó Huch, era propiedad de la familia del último individuo asesinado allí, la Bramford, es propiedad de la iglesia vecina. ¡Ay, aquí tienes! Dijo Guy encendiendo un cigarrillo. Entonces contamos con la protección divina, que hasta ahora no ha servido, respondió Huch. El camarero retiró los platos. Rosemary, dijo, no sabía que fuera propiedad de una iglesia. Guy se volvió hacia ella, toda la ciudad lo es, cariño. ¿Has probado en la Wyoming? Preguntó Huch, creo que está en la misma manzana. Huch, respondió Rosemary, he probado en todas partes, no hay nada, absolutamente nada, excepto en las casas nuevas, con pulcras habitaciones cuadradas, todas exactamente iguales y televisores en los ascensores. ¿Tan terrible es eso? Preguntó Huch, sonriendo abiertamente. Sí, contestó Rosemary. Ya nos habíamos comprometido para mudarnos a una de ellas, dijo Guy, pero anulamos el compromiso para tomar este apartamento. Huch, se les quedó mirando un momento, luego se retrepó y golpeó la mesa con las palmas de sus manos. Basta, exclamó, me ocuparé de lo mío como he debido hacer desde el principio, enciendan fuego en su chimenea que funciona, les daré un cerrojo para la puerta, y mantendré cerrada la boca a partir de hoy. Soy un idiota, perdónenme. Rosemary sonrió, la puerta ya tiene cerrojo, dijo, y una cadena y una mirilla. Bueno, pues preocúpense de emplearlos, repuso Huch, y no vayan por los pasillos presentándose a todo Quisque, no están en Iowa, o maja. El camarero, les trajo los platos fuertes. El lunes siguiente por la mañana, Rosemary y Guy firmaron un contrato de alquiler por dos años del apartamento 7E, en el edificio Bramford. Entregaron a la señora Cortés un cheque de 583 dólares, la renta de un mes por adelantado y la renta de otro mes como garantía, y les dijeron que, si querían, podían ocupar el apartamento antes del 1 de septiembre, pues sería desalojado a fines de semana, y los pintores podrían ir el miércoles 18. El lunes por la tarde les telefoneó Martin Gardenia, hijo de la anterior inquilina del piso, convinieron en verse con él en el apartamento el martes por la noche a las 8. Resultó ser un hombre alto, que ya había cumplido los 60, de carácter animoso, les indicó las cosas que quería vender, y fijó los precios, que fueron atractivamente bajos. Rosemary y Guy hablaron entre sí, examinaron, y compraron dos acondicionadores de aire, un tocador de palo de rosa con una banqueta Petit Point, la alfombra persa de la sala, y los morillos, pantallas de la chimenea y herramientas. El escritorio, lamentablemente no estaba en venta. Mientras Guy rellenaba el cheque y ayudaba, a poner etiquetas a las cosas que se iban a quedar en el piso, Rosemary midió la sala y el dormitorio, con una regla plegable de dos metros que había comprado aquella mañana. En el mes de marzo anterior, Guy había desempeñado un papel en otro mundo, una serie televisada. El personaje tenía que actuar ahora de nuevo durante tres días, así que durante todo el resto de la semana, Guy estuvo ocupado. Rosemary sacó un cuaderno de proyectos de decoración que ella había ido reuniendo desde la escuela superior. Halló dos que parecían apropiados para el apartamento, y con ellos de guía, fue por las tiendas de muebles de Joan Yélico, una de las chicas de Atlanta que compartieron su apartamento cuando se estableció en Nueva York. Joan tenía la tarjeta de un decorador, lo que les permitió entrar en casas de venta al por mayor y en salas de exhibiciones de toda clase. Rosemary miró y tomó notas taquigráficas, haciendo bocetos para que los viera Guy, corriendo a casa con montones de muestras de tela y papel de empapelar, a tiempo de alcanzar a ver otro mundo, y luego echando a correr de nuevo y comprando lo necesario para la cena. Hizo novillos en su clase de escultura y canceló satisfecha una cita con el dentista. En la noche del viernes, el apartamento ya era suyo, un vacío de altos techos y penumbra poco familiar cuando llegaron con una linterna y una bolsa de compras produciendo ecos en las habitaciones más apartadas. Pusieron en marcha sus acondicionadores de aire y admiraron la alfombra persa, la chimenea y el tocador de Rosemary. Admiraron también su bañera, los pomos de las puertas, las bisagras, las molduras, los suelos, la estufa, el refrigerador, las ventanas aledizas y la vista. Comieron sobre la alfombra al estilo campestre con bocadillos de atún y cerveza e hicieron planos del suelo de las cuatro habitaciones. Guy midiendo y Rosemary dibujando. De nuevo en la alfombra, apagaron la linterna, se desnudaron y se hicieron el amor bajo el resplandor nocturno de ventanas sin persianas. ¡Shh! Siseó luego Guy con los ojos abiertos por el temor. ¿Oigo masticar a las hermanas Trench? Rosemary le dio un fuerte coscorrón. Compraron un sofá y una cama matrimonial, una mesa para la cocina y dos sillas redondeadas. Llamaron a la compañía telefónica y a los almacenes e hicieron venir obreros, así como al camión de la mudanza. Los pintores vinieron el miércoles 18, picaron, remendaron, dieron la primera mano, pintaron y se fueron el viernes 20, dejando colores muy parecidos a las muestras de Rosemary. Vino un empapelador solitario y refunfuñó y empapeló el dormitorio. Llamaron a los almacenes y a la madre de Guy en Montreal. Compraron un aparador y una mesa de comedor, así como nueva plata y vajilla. Estaban contentísimos. En 1964, Guy había hecho una serie de anuncios televisados para Anacin, ganó con ellos 18 mil dólares y todavía le producían ingresos. Pusieron cortinas y colgaron estantes empapelados. Contemplaron la alfombra en el dormitorio y la de vinilo blanco en el pasillo. Consiguieron un teléfono desconectable con tres enchufes, pagaron facturas y enviaron una nota a correos avisando que habían cambiado de domicilio. El viernes 27 de agosto se mudaron. Joan y Dick Yelico les enviaron una gran maceta con una planta y el agente de Guy, otra pequeña. Hooch, les mandó un telegrama. La Bramford cambiará de mala casa a buena casa cuando una de sus puertas tenga el letrero Rose y Guy Woodhouse. Gracias por habernos acompañado en esta lectura. Te esperamos en la próxima narración.